A ver, voy a hacer de la cifra. Señores, de última información, se cuenta y se rumora que en los pasillos de Guadalajara Sur, está Andrés Almaquera y Fabio y Abelis, teniendo una relación. Los compañeros me agitaron. De fuentes y de dios. Los compañeros, tus propios compañeros. No voy a depender a la cifra. Aprendí mis seis años. Me voy a depender a la cifra porque está haciendo... No, escúchame, Fabiola, no de ti. Porque ellos están señalando a la cifra y ustedes son peores. ¡Aquí! 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 Yo no tengo cuenta con ninguno de los dos, es más que están aquí porque son los mejores y han tratado lo que han empezado. Sin embargo, cuando se pasa, se pasa y tengo que decirse de su cara. ¿Cómo pueden decirle a Lazito que se inventa, bla, 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 disculpenme chicos, Santiago, Rey, ustedes hagan eso de la suya. Yo no digo dicen la gente, no, nosotros decimos, a ver Rey, por favor. Por supuesto, nosotros decimos, a mí me pueden decir ni cosa, pero mentira jamás, negativo, negativo, siempre la verdad. Me pueden poder ilustrar, puedo ponerle efervescencia a las objeciones, pero mentir nunca. Andrés, yo creo que no, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!